Vaya, tío, increíble, lo hemos conseguido ganar dinero en automático, o sea, pasivos, tío, sin tener que trabajar nada, tío, nada. Entonces, lo voy a publicar, y obviamente lo voy a publicar esta vez, lo voy a publicar en Twitter, ¿vale? Si consigo 20 favoritos o 20 retuits, pues ya buscadme en Twitter Pablo Cirre y da la retuit ahí y en el hilo lo voy a poner, ¿vale? Pues ya sabéis, si queréis saber el truco de cómo tener pasivos sin tener que trabajar nada, pues directos a Twitter y buscadme como Pablo Cirre, ¿vale? Hasta la siguiente.